Buen día, ¿cómo están? Bueno, el tema con la planta ya viene de largo, o sea, no hay mucha novedad que... Digamos, ¿volver a todo el relato? Sabemos que la planta ha tenido dificultades para operar, que es caro... Yo quiero ir por ese camino, digamos. O sea, lo primero que apuntamos fue al galpón. Hoy en el galpón estamos trabajando bien y ordenadamente. Hay gente trabajando en el galpón, se está enfadando cartón, se está separando el plástico, esto funciona bien. Lo que teníamos más en deuda era el funcionamiento de la celda. Hoy, por suerte, tenemos una topadora funcionando, que costó realmente, una topadora vieja, que tiene el municipio hace mucho tiempo, y de a poquito fue arreglarse, arreglaba una cosa, se rompía otra. O sea, finalmente la topadora, gracias al esfuerzo de los muchachos del corralón y la ayuda de algunos mecánicos, finalmente la topadora está andando, está arriba, está en la planta, está operando. Pero la máquina que nosotros observamos que estaba rota. No, el topador estaba abajo. La que estaba rota era la máquina, es una retropala, chica, una New Holland, que es de la planta, que esa también se reparó, también está funcionando. O sea que tenemos las dos máquinas operativas trabajando en la planta, lo que hace que la celda pueda empezar a trabajarse mejor. Lo que nos está faltando es un camión permanente en la planta. O sea, estábamos a los tirones, llevábamos un camión, bajábamos el camión. Bueno, ahora yo vengo justamente de hablar con el secretario de gobierno, y ya habíamos tenido unas conversaciones con Ricardo, para tener un camión permanente, que estamos esperando poder resolver eso esta semana. Teniendo el camión permanente, las dos máquinas andando y el galpón como estamos, empezaríamos en una etapa en donde la planta tendría que ir operándose cada vez mejor. Va a llevar quizás 10, 15, 20 días, un mes, ponerla bien en orden, porque se acumula un poco de sol. Es lo mínimo que necesitamos para que la cosa funcione. Tener las dos máquinas arriba, el camión y tener gente trabajando en el galpán. Va a venir la otra etapa de implementación de la planta, que eso permitiría tener una cinta, otra prensa, un tractor con un carro, eso mejoraría las condiciones. La segunda etapa que estamos hablando de la segunda parte del crédito de Nación, que todavía sigue demorado, hay promesas hasta ahora, ¿no? Bueno, más que promesas, hay como garantías de que esto va a pasar. Estuvimos en contacto con la gente y dijeron, miren, es cuestión de que nosotros resolvamos un par de cosas y ya esto sale. O sea, va a venir esta inversión. Y ahí probablemente nosotros también tengamos que, en la medida que podamos, ayornarnos juntos con la inversión y poner alguna maquinita más. O sea, a medida que ellos te dan cosas, uno también, para estar a la altura de las circunstancias, tiene que hacer alguna inversión. Ahora, para el operativo, Romero, para que la planta sea realmente de reciclado, ¿hay recursos humanos capacitados? ¿Hay que hacerlo? Teniendo la cinta, teniendo, digamos, los elementos que van a venir, capacitar a la gente no es tan difícil. No es que necesitas un máster en reciclado. Es cuestión de tener el personal adecuado y poder trabajar. Estamos siempre con la misma situación. De lo óptimo que quisiéramos, de lo que nosotros consideramos óptimo, a lo que podemos hacer con los recursos económicos que hoy tiene el municipio, hay una brecha. El punto es cómo nos vamos acercando a eso. De hecho, esta semana podemos decir que por primera vez, si volvamos a subir el camión, estaríamos en condiciones operativas de decir, bueno, ya nos acercamos a lo que queremos. Bueno, también tiene que ver con ustedes esto de la creación del Consejo de Medio Ambiente. Salvo, la semana pasada, había una reunión importante. ¿Qué se definió? ¿Va a comenzar a operar? ¿Cuáles serían las prioridades? Bueno, el Consejo de Medio Ambiente se va a constituir oficialmente, si yo no entiendo mal, el jueves. Hemos tenido alguna reunión con algunos de los miembros y bueno, un poco la idea, por lo menos de esta subsecretaría, es trabajar dinámicamente con el Consejo, ¿no? No que el Consejo esté analizando sus cosas y pensando, por un lado, nosotros nuestras cosas. O sea, tener un intercambio que nos permita, en la medida de lo posible, llegar a acuerdos y que todos vayamos tirando el mismo cambio. Esto no quiere decir que necesariamente siempre estos acuerdos van a existir, puede pasar que no, pero la idea es que el Consejo nos apuntara a nosotros, nosotros apuntara al Consejo y encontrar espacios de diálogo que nos permitan funcionar juntos. Nos veíamos algunas prioridades, por ejemplo, esto que se discute del desarrollo integral del Cerro Perito Moreno, sí o no al loteo de heladeras, alguna cuestión que tiene que ver con una ordenanza vetada y que quedaba ahí sobre una ampliación, la posibilidad o no del acceso sur, que se construya un gran corralón. Son cuestiones que seguramente tienen que ver con el funcionamiento del Consejo, para esperar esas decisiones. Bueno, en alguna... A ver, ¿cómo explicamos esto? Quizás en algunos de los temas, sí, en otras a veces la urgencia no es tan fácil. Por ejemplo, el tema de heladera, que es un tema, digamos, muy álgido para la comunidad, en muchos sectores, tiene muchas aristas y muchas de ellas trascienden lo ambiental, la situación jurídica de la tierra, la condición de la licitación, o sea, hay como un conjunto de elementos y la verdad que cualquier opinión apresurada, oliviana sobre la situación del desarrollo integral del Perito Moreno sería poco afortunada. ¿Se han estado reuniendo con los referentes del Cerro? Sí, por supuesto, nos estuvimos reuniendo, ellos proponen achicar su propuesta, digamos, dicen, bueno, podemos achicar en cantidad de lotes, en distribución, hacer una serie de adecuaciones. La cancha de golf sería una cancha de golf más amigable, sin césped por año. Sí, sí, hay un cambio muy importante en el diseño de la cancha, por lo menos por lo poco que han mostrado, esto habría que formalizarlo de algún modo, obviamente. Pero bueno, también sabemos que hay sectores de la comunidad que no quieren ni un solo lote, y también sabemos que habría situaciones jurídicas que no sabemos bien cómo están, también sabemos que en el Código Ambiental hay una declaración que habla de las cumbreras de Mayim, que no está muy claro cuáles son los límites, o sea, me parece que hay muchos elementos todavía a los que darle vuelta para construir un acuerdo social que nos permita avanzar con esto. Ayer hablábamos de una carta orgánica ambigua. ¿El Código Ambiental también puede ser ambiguo en sus interpretaciones? Yo creo que es más ambiguo el Código Ambiental que la carta orgánica. Siempre se marca esto, que todo extremo es malo, pero algunas cuestiones, por ejemplo, esto del acceso sur, ¿qué criterios tienen como política de Estado permitir así que termine siendo una especie de parque industrial liviano, o van a mantener a rajatable el criterio que sea netamente residencial? A ver, yo no quiero meterme en un tema que preferiría que lo hablen con Claudio Pasos, no porque no tenga una opinión personal, pero en la medida que Claudio es el que lidera este proceso y tiene la visión de esto, me parecería inoportuno que yo empiece a opinar sobre este asunto. O sea, digamos, estar en una etapa de estudio... Sí, sí, se está...